No hay nadie, nadie más aquí, te llevo soledad en mí, no hay nada, nada que decir, yo caigo y caigo para ti. Y abrazo tu sol, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti, gritando que no, llorando tu adiós, sintiendo esta soledad en mí, que dice. Ah, 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 que me repite. Ah, 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 que ya no estás tú. Ah, 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 ah. Aquí te llevo soledad en mí, hay tantas cosas que decir, yo caigo y caigo sobre ti. Y abrazo tu sol, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti, gritando que no, llorando a tu adiós, sintiendo esta soledad en mí. ¿Qué dices? Ah, 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 que me repite, ah, 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 que ya no estás tú. Porque tú ya no estás aquí, te llevo soledad en mí. Y abrazo tu sol, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti, gritando que no, llorando a tu adiós, sintiendo esta soledad en mí. ¿Qué dices? Ah, 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 que me repite, ah, 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 de noche hiciste, ah, 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 que solo estás tú. Todo en mí es amor. Por qué lloras mi amor Mi bebé, eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo Un huracán y una mariposa Levanse a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia al corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Surgir la sal, la esperanza, la esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia al corazón Lluvia la desilusión, muda desesperación Pero todo tiene alivio menos el decir adiós Y si te vas así, yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas al andar de amar Y te quieres escapar Y te quieres diluir No, mi amor Oh, 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 oh Un huracán y una mariposa Levanse a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia al corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que lanza la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia al corazón No, no, no Oh, 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 oh La esperanza al corazón Oh, 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 oh La esperanza al corazón Oh, 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 oh Que te sane, que eclive el dolor No importa lo que pase, no importa jamás